Este sábado comenzó con un nuevo accidente automovilístico en la provincia de San Juan, precisamente en el departamento de Posito. Se trata de un hombre que chocó contra el semáforo de Ruta Nacional 40 y Calle 9. En ese sentido, el conductor se justificó diciendo que no sabía que habían colocado este artefacto vial en dicha esquina. Todo se dio en horas de la mañana de este 25 de noviembre, cuando un Renault Sandero de color negro se desplazaba de norte a sur por Ruta Nacional 40. El vehículo era guiado por un hombre que viajaba con otras dos personas como acompañantes, el cual terminó estrellándose de manera frontal contra el mencionado poste amarillo que hay en la intersección con Calle 9. Esta persona le aseguró a las autoridades que desconocía la presencia de este elemento en el lugar y que tampoco lo vio a tiempo. Lo que habría ocurrido es que el conductor se topó con los vehículos detenidos esperando la luz verde y para evitar una colisión se tiró a la banquina. Así fue como se estrelló contra el poste mencionado. Esto provocó que se cayera el semáforo que estaba en la parte superior y a raíz de esta situación, momentáneamente Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan regularon el tránsito en la zona ya que la empresa responsable de los semáforos se llevó el aparato para poder repararlo y volver a instalarlo lo antes posible. Cabe destacar que si bien las tres personas involucradas fueron trasladadas al hospital de Posito, ninguna presentaba lesiones de gravedad.